hola bienvenidos a estilo medellín estamos concluyendo este cubrimiento especial que hicimos de colombiatex de las américas una de las ferias más importantes de toda la región y por eso tenemos a adri gómez cami con nosotros que nos va a contar un poco todo lo que lo que ha pasado que se vio que no se vio cuáles son sus conclusiones mejor dicho adri bienvenida muchas gracias por la invitación feliz después de haber pasado esta semana aquí en medellín con colombiatex donde nos volvimos a unir juntar y mirar todo lo que viene de tendencias para este 22 adri yo te quiero hablar sobre el denim que es una tendencia bastante importante y en colombiatex pudimos ver que estuvo mucho como en tendencia estuvimos viendo mucho el denim entonces yo quiero saber de dónde sale el de dónde sale esta tendencia bueno mira más que el denim como tendencia el denim es una base textil es una tela que lleva muchísimos años en la industria en la industria de la moda inició como un tema de uniformes de trabajo para los obreros que hacían o que construían los ferrocarriles en los eeuu entonces se consideraba siempre como una prenda o como una base textil muy fuerte resistente especializada para ropa de trabajo de ahí viene y con los y con el tiempo y con la historia el mundo de la moda se fue como apoderando de ella detrás de toda esta industria detrás de todas las telas siempre hay historias no unas historias que se tejen precisamente para que la empresa crezca y usted normalmente asesora muchas compañías que es lo que más preguntan en ese sentido dónde están las fallas dónde están las dudas bueno lo que más preguntan mis clientes a los cuales asesoró de realmente cuáles son las tendencias y qué viene nosotros por ejemplo desde una agencia que es comer text donde estamos todo el tiempo analizando las tendencias hemos tenido un portafolio producto perfecto para cubrir esas necesidades del mercado entonces qué se va a usar cómo se usa y cómo podemos llegar a ser exitosos en el mercado es como de las tres preguntas más importantes que nos hacen y nosotros sabemos que los colores o las telas son importantes por ejemplo colores que nos hacen ver más delgadas otros que nos hacen ver un poquito más gruesas para que nos sirve el de bueno el denim como base textil es una de las de las telas por decirlo de alguna manera más democráticas que existen y hacía mucho tiempo yo creería que en los años que yo llevo en la industria nunca había visto que la moda fuera tan incluyente o sea ya no nos podemos preocupar ni siquiera por el color ni por la base textil sino más bien por el tipo de prenda que vamos a usar y en el denim podemos usarlas todas ya es como el momento de la democracia donde todos los cuerpos caben en la moda estamos viendo que usted tiene unos jeans que tienen que unos apliques también estamos viendo los rotos vemos que tienen taches es una es una es una es una prenda y una fibra que se reinventa permanentemente así es y la verdad es que estamos hablando un poco de la diversión divertirnos con lo que tenemos está por ejemplo esta prenda es como el resultado de un reciclaje creativo que hice yo darle una segunda oportunidad esas prendas que ya no nos volvemos a poner entonces se me ocurrió sacar del closet de ese jean que hacía rato no me ponía vi que en las tendencias estábamos viendo mucho recargo otra vez el brillo los cristales sobreposición de texturas el patchwork y bueno es una invitación a que también todos le demos una segunda oportunidad porque de eso se trata también de la sostenibilidad a través de la moda Adri cuál es el complemento perfecto para un denim para un jeans para una falda para un vestido es que eso depende de la ocasión de uso depende mucho de tu personalidad por eso es democrático porque si tú quieres ir a una fiesta y verte más elegante lo puedes complementar con un top con brillo con unos zapatos altos si quieres una un look mucho más deportivo con tenis si vas para un fin de semana o sea es tan versátil que la misma prenda cambia de acuerdo a cómo la accesorices conclusiones de la feria que vio que le llamó la atención que fue que podemos destacar qué pasó este año en este 2022 con colombiatex de las américas bueno hay varias conclusiones la primera es de reactiva la industria es como lo que más satisfacción nos dio a todos los que trabajamos en la industria a nosotros nos fue muy bien tuvimos mucho éxito en los negocios en comer tex como una de las textileras más importantes de la industria del denim pero ver a los confeccionistas ver el entusiasmo yo creo que el 2022 es realmente como el año en el que vamos a volver a al sector de la moda con mucha energía y con mucha alegría yo creo que ese es como el balance el entusiasmo y los buenos negocios que se pudieron hacer adri que felicidad tenerte acá que propuesta y que tema tan interesante sigan conectados con toda la programación de telemedellín aquí te ves y recuerden que la moda pasa por el estilo permanece